¡Hola a todos! Bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy es viernes, ya son como las 11 y media, estoy empezando el vlog un poquito tarde, pero esto es porque la mañana tuve una simulación como les había contado y no se podía grabar ni nada, entonces fue como ya no importa, como que no voy a grabar y voy a empezar a grabar después de la simulación. Obviamente la simulación terminó, me bañé, me lavé el pelo, como pueden ver, y ahora me voy a poner a organizar más o menos. Tengo prueba de fármaco el lunes, el lunes 6 y quiero como organizar las clases y todo eso para dividirlas y ver cómo las voy a estudiar y todo eso, así que eso vamos a hacer ahora. Tengo mi computadora acá al frente, voy a buscar cuántas clases son y cómo puedo dividirlas para estudiarlas todas entre hoy, mañana y el domingo y así tener todas las clases repasadas para el lunes. Generalmente no estudio tan encima de las pruebas, pero en verdad estoy como chata de la U, como que en verdad quiero puro terminar y lo fui como aplazando un poco. Sé que no es lo ideal, pero son cosas que pasan, como que simplemente no siempre tengo ganas de estudiar al 100%, entonces fue como lo mismo, no pasa nada. Lo importante es que ahora sí tengo que estudiarlas y no puedo seguirlas aplazando ni nada por el estilo, así que eso voy a hacer ahora. Voy a aprovechar que mi hermana salió, fue a la peluquería, porque mi hermana, no sé si son de Chile o no, pero los que son de Chile o los que van a ir a dar la PDT ahora, ¿saben? Mi hermana le toca darla este año y anda un poquito nerviosa, entonces fue como ya anda por favor a relajarte, anda a hacer cualquier cosa. De hecho ayer, como que se puso a limpiar y más rato les voy a mostrar todo el material que sacó, que ya no va a usar, que tenemos que como... Hay muchos cuadernos, por ejemplo, nuevos que queremos donar a hogares de niñas o cosas así para que reutilicen los cuadernos, porque por ejemplo yo ahora ya no uso tantos cuadernos como antes, generalmente hago todo como en el iPad, no es más fácil, pero nada, hay harto material, así que ya, pero me fui de... Me equivoqué y me chisporroteé y me fui de tema. Lo primero que vamos a hacer es ahora buscar cuántas clases me entran en mi prueba de farmacología del lunes. Eso es lo primero que vamos a hacer y lo vamos a hacer ahora y mediadamente. Ya, es casi perfecto, son diez clases. Rayos, no alcanzo a partirlas en tres días, pero no pasa nada. Voy a hacer tres hoy, cuatro mañana y tres el domingo. Ahora voy a separarlas. Las que están en... en verde son las que están listas como completas, tipiadas y editadas, así que creo que voy a partir con estas tres clases primero, aunque capaz debería ir en orden. Lo voy a observar, o sea, voy a tantear cómo está todo y lo más probable es que lo termine haciendo en orden, porque creo que si las pasan en orden es porque así hay que estudiarlas, pero son esas. Ya, terminé como de ver lo de mis clases, de hecho, mi impresora, no sé qué le pasa, pero últimamente en verdad no imprime conmigo, como que no quiere trabajar conmigo. Lo que estaba haciendo ahora, estaba haciendo los últimos cortes del vídeo que va a ir hoy, que lo tengo en 22 minutos y es muy largo. Es que porque a veces no me callo, como que simplemente no me callo y hablo y hablo y hablo. Pero igual está entretenido porque tiene un haul y todo, así que si no lo han visto vayan a verlo. Ya va a estar arriba cuando este salga, pero ahora he estado editando esto un rato. Lo que voy a hacer ahora es que tengo que bajar más rato al centro y me tengo que sacar el pelo, que lo tengo mojado y pareciera no sé qué cosa, entonces me voy a sacar un rato el pelo ahora, eso voy a hacer y después me voy a cambiar porque obviamente estoy como con un buzo y me voy a poner como ropa para bajar al centro y eso voy a hacer ahora, no sé si editar un poquito más, no, me voy a ir a sacar el tiro del pelo porque si no después me voy a poner a jugar con el tiempo y voy a llegar atrasada y yo siempre llego tarde a todos lados, entonces quiero poder alguna vez en mi vida llegar temprano esta vez, aunque sea. No sé que el pelo y pareciera, no sé qué cosa me va a importar, me voy a poner un poquito de aceite, dos años con mi hermana. Se muere lo que me pasó, me estaba poniendo estos pantalones que son muy bonitos y me estaba poniendo este y pasé a pisarlo y literalmente le hice un hoyo porque claro el pantalón era así, ¿cómo está este po?, con la pura en la rodilla y fui y lo pisé y lo rompí, o sea igual me lo voy a poner pero pero qué lata, cosas que solo me pasan a mí y me puse estas zapatillas igual, por si acaso, por si a alguien le interesa y obviamente me puse los calcetines que les mostré en el vlog de ayer. Hola de nuevo, ya volví a mi casa, como pueden ver tengo la cara un poco picada, lo que hice fue que fui a una limpieza facial, como les había comentado en el vídeo anterior, últimamente mi piel ha pasado como por mucho, de hecho aún no sé muy bien cuál fue como la causa de que me empezaron a salir tantos granitos y cosas, antes yo no era de tener casi nada y ahora en este último tiempo he tenido cada vez más, entonces una vez al mes me tengo que ir a hacer estas limpiezas faciales donde literalmente lo que hacen es que me apretan, como obviamente no me apretan pero como que hacen, como que me sacan todas las espinillas o los granitos, entonces obviamente mi piel queda un poco resentida y hoy tengo que estar como preocupada de cada una hora, 45 minutos, igual a la hora que estoy adentro puede ser cada una hora, pero de aplicarme bloqueador, cosa de que estas marquitas no me queden en la cara, así que eso es como lo que he estado haciendo, igual les voy a ir como contando, quiero ser como súper honesta y en verdad así es mi piel, no tengo la piel perfecta ni nada por el estilo, pero ahora son las cuatro y media, tengo que trabajar, o sea estamos haciendo el estudio de caso que las personas que estudian enfermaría creo que saben a qué me refiero pero nos dan un caso y nosotros tenemos que estudiarlo obviamente y como preparar actividades y todo el tema, mi grupo se juntó hace un rato y yo obviamente no podía porque estaba ocupada, estaba volviendo, estaba manejando, entonces como que no, entonces voy a meterme ahora el documento a ver cómo que avanzaron y ver en qué puedo ayudar yo porque si yo lo que me encarga de los trabajos en grupo es cuando como hay gente que no colabora, como que siento que es importante que todos hagan su parte independiente, yo soy súper como respetuosa y si no te puedes juntar a la hora que se junta todo el grupo en verdad no pasa nada, pero cuando tienes como un rato libre en verdad tienes que como que ayudar y todo porque no sé, encuentro que es súper penca para las personas que hacen como el trabajo y los otros como que no hacen nada, no sé, pero mi grupo es genial en verdad si alguien de mi grupo está viendo esto los amo, son lo máximo, así que ahora me voy a poner a trabajar en eso muy rápido, planeo a las cinco estar lista porque tengo que terminar de editar el blog que va hoy, que aún no lo hago y después tengo toda la tarde para sentarme a estudiar, mi impresora imprime a la velocidad, en todo este tiempo que no estuve solo me imprimió una clase, así que creo que voy a terminar estudiando las del iPad pero quería imprimirlas para poder como escribir y todo, pero creo que no va a ser hoy, pero ahora me voy a poner a trabajar en eso. Lado como B del YouTube, llevo desde las 5 tratando de exportar el blog más de hoy como para volverlo a un archivo y en verdad no me deja, como que no quiere, no quiere funcionar y no sé de qué otra forma hacerlo, onda ya probé borrando todo y subiendo todo de nuevo pero nada me funciona y tengo clases ahora en un minuto, entonces yo cacho que me voy a conectar a la clase y mientras esté en la clase voy a estar tratando de cómo seleccionar mi video porque necesito subirlo, me carga cuando me falla el computador, bueno por si les interesa yo edito con iMovie, que es gratis para los que tienen Apple. Sigo exactamente en el mismo lugar en que estaba en el último clip porque en verdad tuve que hacer toda la edición de nuevo, todo el trabajo que había hecho entre noche y día en la mañana literalmente no me sirvió de nada porque mi computador decidió fallar y no ayudarme así que tuve que editar de nuevo todo el video que va ahora en media hora. Tengo que ahora hacer el thumbnail así como rapidito y en verdad después bajar a comer algo y ponerme a estudiar, no he estudiado ninguna de las tres clases que dije que iba a estudiar hoy y como que me pasa que cuando no cumplo con los horarios de estudio que me propongo me pongo como nerviosa como que siento que la prueba va a ser mañana y no voy a saber nada, pero ya voy a hacer eso rapidito. Para toda la gente de YouTube, a Chile y al mundo. Bolsas aseguradas. Como pueden ver, obviamente estoy en mi casa. Les voy a mostrar como que compré. Lo primero que compré son manzanas. A mí solo me gustan las manzanas fushi, fushi, como se diga. Solo esas me gustan así que solo esas compré. Compré estas compotas porque últimamente estaba como mal de la guata como ustedes saben. Entonces estas compotas son 10 de 10, recomiendo. Compré jalea un montón. Un montón. Compré yogurt de damasco, que es uno de mis sabores favoritos. O sea, la verdad estaba comiendo de vainilla y hace como dos semanas estaba comiendo frutilla. Entonces me gusta como ir variando. Generalmente el yogurt lo como con mis cereales en la mañana. Compré de estos frijoles refritos. Enfoca. Son chef kisses. Onda, con una ensalada. Delicioso. No necesitan nada más. Después compré arándanos, que me encantan. Y compré dos bandejas de frutillas porque las frutillas me encantan y están en temporada. Y literalmente soy capaz de comerme una de estas al día. Lo que anduve buscando eran ciruelas, pero no habían, así que creo que aún falta para que lleguen. Pero estoy emocionada para cuando lleguen. Después compré jamón, pero no es para mí porque yo no como. Y muchos, uno al día. Literalmente muchos. Eso. Y después me compré una ensalada que viene hecha como para probarla porque se veía re buena. Y desde ayer que ando con antojo de ensalada César, pero más que nada por la salsa. Igual si me la llegara a comer le sacaría los crudones, que no me gustan. Y no sé si le pondría el queso que trae, pero el resto se ve... Y capaz hasta le agregue de estos y queda pero esquisito. Y después compré carne, carne. Y por lo que fui, que era... Pilas, triple A. La verdad esto era como lo que me otimaba y esto. Y eso. Eso es como todo. De ahí obviamente compré leche y cosas así, pero como que... Pero en general son como puras cosas como livianitas, como veranieras, como que... Además que estaba en el supermercado, como que no se me ocurrió grabar. Pero estaban como puestos los dulces de Navidad y todas esas cosas. Y era como... Oh, por favor, sáquenlos de aquí. No sé si... O sea, yo creo que les pasa a muchos. O capaz solo a mí. Pero como nuestra Navidad es como en pleno verano. Siento que tampoco puedes comer como tantas cosas porque obviamente tienes que estar como bien para el verano. Pero no sé, capaz soy solo yo. Ahora voy a guardar todas estas cosas. Que desordenero porque si no hubiera grabado esto, obviamente las hubiera guardado al tiro. Pero no puedo dejar más tiradas, así que debía guardarlas. Eso voy a hacer. Y después probablemente me coma una copota. Voy a comer mi ensalada. Se me olvidó traer un. Un cuchillo. Ya por no importa. Se ve buena. Está rica. Ya, es tarde. Son las 10 y media. Ahora estoy acostada. Me puse pijama, me lavé la cara, me bañé. Hice todas esas cosas que en verdad no me mostré. Porque para qué. No, en verdad no es la gran cosa. Y ahora tengo acá mi iPad conmigo. Y si te preguntes si te odio. ¡Yo también! Lo siento. Ya estoy como comfortable con la cámara. A la vez. Bye. Chao. 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 Chao.